abajo del monoriel, entonces el desahogo del tránsito actualmente es la avenida circunvalación sur y la avenida inver donde en un recorrido del equipo de teleuniverso solo se pudo apreciar la presencia de los agentes en la circunvalación, así que oigan bien, oigan lo que va a ocurrir este fin de semana, cabe señalar que el desorden se origina desde hace un tiempo por esas referidas zonas y este fin de semana no será solo un caos señores, no salga mejor, no salga y vea eso por teleuniverso vea eso por tele, yo no salgo, yo me meto en mi cueva, allá, allá en la montaña con relación a ese tramo de la avenida 27 Ferro que está cerrado, prácticamente todo el santiaguero sabe que la ruta más alterna es Guravito y la circunvalación, aunque también en la avenida en la de Guravito hay, o sea no se puede transitar rápido por la condición de esa calle nosotros recientemente reforzamos esa zona, al igual que la circunvalación también fue reforzada porque después de Rafael y la Tenería, por también problemas que hay de construcción se están congestionando, pero nosotros recientemente reforzamos esa zona, le dimos más prioridad a esa zona que a otras, ya tenemos todo el cuadro necesario, con previa antelación estamos haciendo reuniones y tenemos ya los policías seleccionados, que la vía que será utilizada para el maratón monumental, ya está protegida en cuanto a lo que se llama la facilidad para que los corredores circulen Ya lo saben, trancados estamos nosotros, hay que tener un poco de equilibrio, yo siempre abogo por el equilibrio en las cosas, porque no hay necesidad como de Santiago que está con, es un caos señores, ustedes lo viven todos los días, vamos a esperar un chin para ver si no, como que nos arreglamos un poquito, lo vamos como acomodando, acomodando hasta que todo queda resuelto, pero no metamos todas las cosas juntas